A ver, vamos a ver uno para probar A ver, el último que subió hace 58 minutos Desde shitposting Pará, ¿por qué tiene la intro de Doctops? Ah, mira Desde shitposting hasta CJ bailando Bienvenido a Donko Estos son los videos de la semana Ah, bueno, no, pero es que agarró cosas de todos lados Increíble Bueno, no es por hater Pero estoy casi 100% seguro Para que no me voy a reír, porque hoy no estoy tan Hoy no tengo mucha tendencia a reírme Así que, si me río Regalo su Esa no la regalé yo, hola Tizzy Arrancamos mal O sea, me tengo que reír carcajada, ¿ok? No, no vale así, sin nada Carcajada tiene que ser ¿Quién se llama Mati? Yo descubriendo al weón que usa el Filmora gratis Ay, casi me estallo con esa pelotudez No sé por qué, amigo Casi me río No, es que me van a hacer reír, amigo Me van a hacer reír este video Es que son memes tan random, amigo Que me hacen reír, boludo Pero no quiero reírme Porque no quiero regalar Bien ¿Qué hace? ¿Qué? No, es que así no se puede, amigo Así no se puede, te lo juro ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso creeper actualmente es friendly? Sí, es una tortura No lo teste Es friendly ¿Qué? Es un creeper friendly ¿Es un creeper friendly? ¿Estás serioso? ¡Qué bonito! ¡Vamos a explotar! ¡Vamos a explotar! No me reí, no me reí, no me reí a ver ese no me gustó, fue muy discriminador definitivamente que estoy también la mejor y más de un corte que hay aquí es una banda eso amigo como van a hacer ese video como van a hacer esto amigo es un montón no pensé que se iba a atar a la mierda fue muy inesperado bueno una sub le pedí que me pagara un sueldo y después de un día de trabajo y él me dio un poco nervioso así que admito me dio un poco nervioso ¿lo lo mataste? ¿qué tipo de animal me llevaste? no, no lo maté pero no me maté a su mujer oh no nunca había visto esa parte del GTA amigo es buenísimo CJ y su novia bailando yo tratando de no equivocarme con la me están matando me están matando abuelo repara el PS4 de su nieto a ver aviso de ahora después de esta sub la regalo igual cuando termine el video la regalo todas me tengo que estallar si no me estallo no cuenta me tengo que reír así ajajajajajaaaa ahhh más bueno el AU que lindo amigo quien pudiera boludo yo ni abuelo escucha escucha que hoy es el día de la suerte que no hay ni un looky malo a ver abro no 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 Willy abre este malo a este ya lo vi se le sale el coso ahhh menos mal ok con ese saqué para 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 que es esto que es esto no hace frío ay amigo no pero es que es muy difícil no reírse amigo ese fue buenísimo ay no ese fue muy bueno amigo ese fue muy bueno what no amigo fue muy ingenioso este boludo lonely ah está muy difícil amigo yo pensé que no me iban a hacer reír estos videos boludo cuando fije ser gay para acercarte a las pibas no 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 y sacaron el dingo de 30 centímetros es igual el personaje ese empanadas que que no es la primera vez que veo algo así te lo juro bueno ay que dificil que esta amigo no 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 que paja no quiero ver el después amigo pagaría por ver lo que sigue creo que va a picar un poco de madera para mi casa bienvenido al cielo hijo mio amigo esta muy dificil son muy buenos estos videos que fue el hijo de puta que me dijo que no mire esto amigo te juro me esta costando un monton molido y ¡Suscríbete al canal! 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 No te hablo de puta ni de bichi Estoy hablando de los míos Tapo todo su boca le quiquiqui